Estoy cursando el programa de automatización industrial y gracias al FIE voy a estudiar inglés en Londres en la escuela de London School of Economics. Me formé en diseño para la comunicación gráfica en el Centro Industrial y de Aviación. Gracias al SENA y al FIE tengo la oportunidad de profundizar mis conocimientos y estudiar la carrera profesional de diseño gráfico en la Universidad del Norte en Barranquilla. Soy tecnólogo en gastronomía y gracias al Fondo de Incentivos voy a estudiar inglés en Estados Unidos, Nueva York, en el Instituto Colas Hunter. Soy aprendiz del programa Comercio Internacional. El programa que voy a desarrollar con el FIE es idiomas en el exterior. Estaré en Alemania estudiando alemán en el Instituto Boete. Soy aprendiz del programa Tecnólogo de Producción de Multimedia y gracias al Fondo de Incentivos a la Excelencia voy a tener la oportunidad de profundizar mis conocimientos en inglés en el Instituto Kaplan en Nueva York. Soy de la Tecnología de Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información de SENA en el Centro Internacional de Producción de Bialoc. Pertenezco al programa de formación especialización en desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. Participé en la convocatoria FIE y quedé beneficiado para realizar el programa de inglés en la Universidad de Alamo. Hola, soy Jason Solarte, estudiante de ATSI en el Centro de Teleinformática y Producción Industrial. Soy beneficiario del Fondo de Incentivo a la Excelencia FIE para estudiar dos meses alemán en Múnich. Soy aprendiz del SENA de formación titulada Tecnólogo en Gestión Empresarial. Mi formación con el FIE es licenciatura en lengua castellana, inglés y francés de modalidad de estudios en Colombia. Estudié en el SENA Tecnología en Gestión de Mercados y gracias al programa FIE voy a desarrollar mis estudios de negocios internacionales en la Universidad EAN en Bogotá. Para mí, haberme ganado el Fondo de Incentivos a la Excelencia es un escalón más para seguir cumpliendo mis sueños. Mi familia y yo estamos muy agradecidos porque el SENA no solamente me ha dado la oportunidad de prepararme, sino de ser mejor persona cada día. Hoy, a mis 25 años, tengo la oportunidad de viajar al exterior, conocer una nueva cultura y, por supuesto, cumplir mi sueño de aprender un nuevo idioma. Es una oportunidad que solo el SENA podría dar, por eso digo que el SENA es el lugar de las oportunidades. Es una gran oportunidad que me brinda el SENA y espero aprovecharla al máximo por mi futuro. Gracias al SENA he logrado mi objetivo. Y hoy, gracias al FIE y al SENA, voy a ser profesional en negocios internacionales. Recuerden que las oportunidades que les da el SENA les abren las puertas del mundo. Vamos camino hacia la excelencia. El SENA es el lugar de las oportunidades.